Yo estoy agradecida por toda la gente que está acá, que lo está apoyando. No tengo palabras para agradecerle porque es difícil esto. Es difícil. Yo para el Día de la Madre estuve hasta las 2 horas tarde en mi casa. Después me pasé en el cementerio con mi hija porque me faltaba algo en mi corazón. Este dolor no se me abrija más. Ni por más que este tipo esté preso, nunca me van a doler a mi hija. Es un dolor que solamente la madre, los padres, los llevamos los que han perdido sus hijos. Pero yo voy a seguir hasta la última consecuencia. Voy a luchar hasta que esta persona vaya presa. Y así que se haga justicia porque no es que el juez va a ir preso a otra persona y después lo va a alargar. No, no, no. Nosotros vamos a pelear que esta persona quede toda su vida presa. Tiene que pagar lo que hizo porque le quitó una joven. Mi hija tenía 21 años. Le dio un tiro en la cabeza. Ella murió, no sé, tuvo como 5 días en la clínica internada. Y nosotros con ese dolor que lo vamos a ver toda nuestra vida y luchando. Es un dolor muy grande. No, no tengo más palabras. Así que yo le agradezco de todo mi corazón a ustedes que hayan estado acá, a la preceptora, a la diputada que le agradezco y a la abogada. No tengo palabras para agradecer. Gracias.